Este domingo en la nueva temporada de Aventureros 2021 te llevaremos a conocer la Granja Alternativa ubicada en Coclecito Vía La Pintada en donde pudimos disfrutar actividades de agroturismo, turismo de aventuras, parque de cuerdas, paseo en cayuco, tour del búfalo de agua y participamos de una molienda de caña de azúcar también aprendimos a confeccionar abonos orgánicos y disfrutamos de la gastronomía típica del lugar ya lo sabes, este domingo por nada del mundo te puedes perder Aventureros a las 9 de la mañana por TV Max